En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar, sin que te vean, ¡qué carajo! Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud, si andas rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. No seas un mueble, en un rincón, o solo un número en un legajo. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión, para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud, No hay que viajar a otra dimensión. No hay que viajar a otra dimensión, para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si nadie te estuviera viendo. Vas a bailar, porque no hay otro que este momento. Tanta soledad, todos conectados. Niños de pantalla, bienvenidos al mercado.